Valentín Garza Me he convertido en toda una reina Su cabello cambió y también su caminar Se fue con otro amor y no lo puedo remediar Le entregué mi corazón provocando un gran dolor La llevo en mi pensamiento y no la puedo olvidar Es bonita y muy mala De lo que era antes ya no es nada Es bonita y muy mala De lo que era antes ya no es nada Ahora yo te enseño que es el amor Besos y caricias con mucha pasión Ahora yo te enseño que es el amor Besos y caricias con mucha pasión Es bonita y muy mala De lo que era antes ya no es nada Es bonita y muy mala De lo que era antes ya no es nada Ahora yo te enseño que es el amor Besos y caricias con mucha pasión Ahora yo te enseño que es el amor Besos y caricias con mucha pasión Aunque tú jugaste con mi corazón Yo te sigo amando con mucha pasión Aunque tú jugaste con mi corazón Yo te sigo amando con mucha pasión ¡Suscríbete al canal! Ay vidita no me hagas sufrir Quiero de tu boca Un besito con sabor a miel De esos que provocan Ay vidita por favor di que si Que soy solo tuyo Y que juntos vamos a vivir Nuestro amor profundo ¡Epa! Valentín Garza Y sus ángeles de ritmo Generando cumbia para el bailador ¡Epa! Este amor que es otra cosa Por las envidias que provocan Un sentimiento como el nuestro Es muy claro que no encontremos Este amor que es otra cosa Por las envidias que provoca Un sentimiento como el nuestro Es difícil que lo encontremos Esta noche es otra cosa Por las envidias que provocan Un sentimiento como el nuestro Es muy claro que no encontremos Este amor que es otra cosa Por las envidias que provoca Un sentimiento como el nuestro Es difícil que lo encontremos Es difícil que lo encontremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no debo más Gracias a Dios Ya no debo más Yo me hice el muerto un día Y lo anunciaron por radio Y fueron a mi rosario todos los que les debía Al oír la gritería Todo el mundo me miraba Sentí que uno levantaba La sabana con cuidado Me dijo estás perdonado A mí no me debes nada Gracias a Dios Ya no debo más Gracias a Dios Ya no debo más Según venían llegando Se iba arreglando el asunto Le rezaban al difunto Y lo iban perdonando Por los que estaba esperando Ansioso de su llegada Y uno vino hasta mi almohada Y me dijo de mi parte Vine para perdonarte Vine para perdonarte A mí no me debes nada Gracias a Dios Gracias a Dios Ya no debo más El último de los dos Era el más endurecido ¿Será que sea un caído? Así dijo el baja voz Por mí que descanse en paz Ya su cuenta Ya su cuenta está botada Gracias a Dios Gracias a Dios Ya no debo más Gracias a Dios Ya no debo más Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Yo enamorado Yo enamorado Buscando la forma De entrar en tu cuerpo Porque a cada momento Que pasa Me robas La calma Y con tu risa Me arrancas Suspiros Te adueñas De mi alma La que mirar me deja Sin palabras 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 Me arranca suspiros de adueñas de mi alma ¿Es tu pelo o es tu boca? ¿O tus ojos, mi amor, que me provocan? Y es por eso que desespero Siento que muero si no te tengo ¿Es tu pelo o es tu boca? ¿O tus ojos, mi amor, que me provocan? Y es por eso que desespero Siento que muero si no te tengo aquí Siento que muero si no te tengo aquí Siento que muero si no te tengo aquí Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita tú te ves Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve Cuando estás sencillita Oye, chica, di por qué Oye, chica, di por qué Si te pido un beso Chica bonita ¿Dónde lo quieres dar? Chica bonita Se te borra el maquillaje Chica bonita Chica bonita Chica bonita Chica bonita Música Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita se te ve cuando estás sencillita Oye chica di por qué, por qué te pintas tanto Si bonita tú te ves cuando estás sencillita Música Porque pinta tus ojos, chica bonita Porque pinta tus labios, chica bonita Porque pinta tus cejas, chica bonita Si te pido un beso, chica bonita Porque lo quieres dar, chica bonita Que te borra el maquillaje, chica bonita Música 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 Yo tengo un amorcito, chica bonita Que me quiere mucho, me habla al oído Que dito la escucho Me dice te amo Te adoro y te quiero Me dice que quieres Y yo le contesto Yo quiero tus besos Yo quiero tus besos Y tus caricias De tu lindo cuerpo Gozar sus delicias Me dice que esperas Si estamos solitos Yo soy para ti Te doy mi amorcito Yo tengo un amorcito Que me da lo que quiero Es lindo y travieso Pero es muy sincero Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho Me habla al oído Me habla al oído Que dito la escucho Me dice te amo Te adoro y te quiero Me dice te adoro Me dice que quieres Y yo le contesto Yo quiero tus besos Y tus caricias De tu lindo cuerpo Gozar sus delicias Me dice que esperas Si estamos solitos Yo soy para ti Te doy mi amorcito Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho Este amor que tengo Que me quiere Que me ama Me embruja con su mirada Y me da sus besos Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho Me dice que esperas Si estamos solitos Sin nadie que vea Para hacer el amor Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho Yo le doy muchas gracias A Dios Por tenerte conmigo Mi amor Yo tengo un amorcito Que me quiere mucho Un amor Un amor El que yo esperaba Sin perder la calma Sin perder la calma Sin perder la calma Gracias por ver el video Que sabrosa es la charanga La pachanga que rica es Muy bonita también la salsa El merengue y el rock también Pero el ritmo de cumbia no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compás el corazón Es el ritmo de mi costa Un sitio muy singular Porque cualquiera la goza Aunque no sepa bailar Óyelo y verás Que sabrosa es la charanga La pachanga que rica es Muy bonita también la salsa El merengue y el rock también Pero el ritmo de cumbia no tiene comparación Porque la cumbia se baila al compás el corazón Es el ritmo de mi costa Un sitio muy singular Porque cualquiera la goza Aunque no sepa bailar Óyelo y verás Música 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 El baile del sillón Que sabros son El baile del sillón El reto son El baile del sillón No es reggaetón El baile del sillón Lo bailo yo Música Que balanceo Que bamboleo Sientes todito tu cuerpo Cuando yo te baile El baile del sillón Porque es un ritmo tan rico Que no da mareo Ni sofocación Música El baile del sillón Que sabros son El baile del sillón Que reto son El baile del sillón No es reggaetón El baile del sillón Lo bailo yo Música ¿Quieres bailarlo? ¿Quieres gozarlo? Suelta todito tu cuerpo Que poquito a poco Entrará en vacilón Con un suave balanceo Que es como se baila El baile del sillón Música No, 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 no El baile del sillón Que rico son Que vacilón El baile del sillón Lo bailas tú Lo bailo yo El baile del sillón Que rico está Vamos a bailar en el sillón Que bueno está Vamos a bailar en el sillón Pero que mira mamita Que bueno tú Música 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 El baile del sillón Que sabrosito Que sabrosito Que sabroso El baile del sillón Moviendo la cadera De ella pa' acá El baile del sillón Pa' acá Pa' allá El baile del sillón Mamita te digo Que buena estás Cumbia mexicana Con Valentín Garza Y sus ángeles de ritmo A gozar Música 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 Ven, baila esta cumbia Un día de peje para gozar Ven, baila esta cumbia Un día de peje para guarachar Ven, baila esta cumbia Un día de peje para guarachar En Tlachichuca y Denver Andrés Flores Música 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 Ven, baila esta cumbia Un día de peje para gozar Ven, baila esta cumbia Un día de peje para guarachar Ven, baila esta cumbia Un día de peje para gozar Ven, baila esta cumbia Un día de peje para guarachar Música 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 Oye, gato Música Valentín Garza No me vengas a mentir con tus palabras, no quiero más de ti mujer ingrata No me vengas a decir que tú me amas, solo esto me faltó pa' que te vayas Es aires y traición lo que hay en tu corazón, no quiero más mentiras, es mejor decir que no ¿Para qué hacernos daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, tú eres pura vanidad Ay, 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 corazoncito mentiroso Ángeles del ritmo No me vengas a mentir con tus palabras, no quiero más de ti mujer ingrata, no me vengas a decir que tú me amas, solo esto me faltó pa' que te vayas Es aires y traición lo que hay en tu corazón, no quiero más mentiras, es mejor decir que no ¿Para qué hacernos daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, tú eres pura vanidad Bonita Bonita Mentirosa Traicionera Desaires y traición lo que hay en tu corazón, no quiero más mentiras, es mejor decir que no ¿Para qué hacernos daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, tú eres pura vanidad Cumbia pa' mi gente ¿Para qué hacernos daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, tú eres pura vanidad ¿Para qué hacernos daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, tú eres pura vanidad Los virtuosos de la cumbia, ángeles del ritmo ¿Para qué hacernos daño si no dices la verdad? Prometes y promesas, tú eres pura vanidad Oye negra, ya no muevas las cadenas, me acortas, te grites, me matas y me asustabes Oye negra, ya no muevas las cadenas, me agotas, te grites, me matas y me asustabes Oye negra, ya no muevas las cadenas, kecce con la вый Mens Como Visa Valentín Garza Ya no muevas las caderas Me agotas, me grites, me matas Y me haces padecer Voy en llegar Ya no muevas las caderas Me agotas, me grites, me matas Y me haces padecer Me agotas, me matas Gracias por ver el video Paloma, vuela de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, ata bien tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidado te lleva el río Cuando suba el río y arranque nuestro nido No estés cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Ay, ay, ay Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Los virtuosos de la cumbia Ángeles del ritmo Cuando suba el río y arranque nuestro nido No estés cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, que un tigre te coma Música 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 Música